Nosotros somos las amiguitas, exacto. Cheja, hombre. Sí, pues es que, bueno... Híjole, es un horror. Pero, a veces como que es como un imán. Todo lo que quieres ver en la cara así de... ¿Verdad? Y de repente así de... No lo hagan, encuñeco. No, pero es que... Te ves en estrellas mamadas así como que poniendo cara de que bajes madres pinches que te tiran las alas. Claro, güey. Yo por eso dejé de usar escote. Y no es mala onda. No es mala onda. A veces ni siquiera es bóbulo, ni mucho menos es como... También, Gabriel, dejó. Ajá, no, 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 no. Sí, es que no. Yo he conocido a muchos hombres que... Que no. Que por ejemplo, no, sí, pero lo hacen discretamente. O sea, como cuando tú estás en la baba. ¡Ah, no! Cuando tú estás... No necesariamente tienes que voltear tú como mujer, sino que estás así. Sí, esto. A ver, se me voy a poner. Para ti, que es discreto. Ajá, ¿así? Pero qué pasa... Por ejemplo, hace contaríamos que estamos... No, pero espérate, güey. ¿Qué pasa cuando tú ya le gustas al chavo? Ya permites que te esté viendo, ¿no? Ah, pues ya hasta que me mangas, ¿eh? Ya manchas. O sea, es la gran diferencia. Hasta le bajas más el escote. Hasta le hago así, ¿eh? Sí, y es que luego también cuando traen escote... Entonces, ya me sacó el limón. Ya me sacó el limón. Y es que la verdad, cuando traen escote a veces son más provocativas. Porque... Como que... Yo no entiendo que se pongan escote y que la mujer debe vestirse como se lincha. Claro. Y sentirse cómoda con ello. Pero también, lo que no entiendo, y de verdad quisiera que alguien me lo explicara. Sí. Ok. ¿Por qué usan un escote? Y se lo suben. Ok. No. Y les incomoda que las veamos los demás. Por la insistencia. Por ejemplo, digamos, yo traigo ahorita escote, ¿no? Supongamos que está aquí. ¡Exacto! O sea, podemos estar platicando... Somos dos mujeres aquí. Dos mujeres. Entonces, a lo mejor no sé que tu mirada se dirija a otro lado y que yo no lo sienta que va directamente al escote. Pero es que ya cuando estás hablando así, que es como faltarle al respeto a decir como... Sí, o de repente que se voltee así. Porque ya es como un imán así de... Te está platicando, tío. Así de... Es que es lo más instintivo. De entrada... No es porque lo quieras hacer, ¿no? Sí, en ocasiones ni siquiera... O sea, sí te gusta te llamar. Exacto. Pero verdad que a veces ni siquiera es nada de... Por mormo de que... No. ¡No! 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 Ni siquiera tienes en tu mente consciente que la estás viendo. O sea, es así como que... No. La estás escuchando pero... Y... Pero... Pero en su mente no está pasando de... No mames, qué sabrosa está. No. Y tú no me dejarás mentir como tú que estás estudiando psicología. Es una cuestión instintiva en cuanto al... ¿Por eso es que es instinto? En cuanto al... Instintiva, erótica, sexual. Lo evolutivo... Ajá. Lo maternal. Ajá. Primero tenemos fijación con ello porque... Sobrevivimos...